Debido a las condiciones climáticas en el sur del país, las autoridades de la Secretaría de Educación han decidido suspender hasta nuevo aviso las clases en el sistema público del departamento de Choluteca. Tome nota, así lo confirmó este día el director departamental de educación de Choluteca, Aldo Francisco Méndez, quien dijo que lo anterior fue una petición de los padres de familia. En ese sentido, en esa orden apuntó que hay varios centros educativos inundados y que la cabecera departamental se encuentra incomunicada con varias comunidades. Cabe señalar que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, COPECO, decretó el martes alerta amarilla por un periodo de 48 horas para los departamentos de El Paraíso, Valle y Choluteca. La declaratoria de alerta es porque las lluvias continuarán en las próximas horas provocando humedad y saturación en los suelos, así también como daños en los cultivos, zonas incomunicadas y crecida de ríos e inundaciones.